Goya te espera, forastero pescador Para su fiesta nacional del surubí Y como siempre, te da la bienvenida En la tierra colorida de mi mundo paraguí El Paraná con su melena de león Espira calmo tu presencia varoní En la barranca se moldee tu figura Cuando luches con altura con el surubí No te duermas pescador Que tu anzuelo es tan llamada Porque al pique está mejor Al llegar a la madrugada Silva y fuma en tu ilusión Mientras esperas por allí Que solito se está aquí En tu línea de surubí Goya te espera, forastero pescador Con su leyenda y su noche tropical A tu celaje con estrellas diamantinas Y una luna correntina Quebrada del Paraná Y cuando tengas en tus manos un surubí No te olvides de pegar un sapucal Un homenaje a esta tierra que te abraza Y te da las muchas gracias Mi ciudad Goya por al No te duermas pescador Que tu anzuelo es tan llamada Porque al pique está mejor Al llegar a la madrugada Silva y fuma en tu ilusión Mientras esperas por allí Que solito se está aquí En tu línea de surubí Y cuando tengas en tus manos un surubí No te olvides de pegar un sapucal Un homenaje a esta tierra que te abraza Y te da las muchas gracias Mi ciudad Goya por al Y te da las muchas gracias Mi ciudad Goya por al Y te da las muchas gracias Mi ciudad Goya por al ¡Gracias! 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 ¡Gracias!